Escucho que ha de venir la gracia que anila el alma Un viaje vuelta al hogar, la playa y mi niña nada Canciones y amaneceres, el beso de un ser amado Amigos de un nuevo andar, hermanos del gran dolor Sonrisa por la confianza de poder alzar mi templo Sustentado en el amor que sana mi corazón Me invade la impaciencia, regresa esa impotencia A la que a ver a que mala cosa me frena el caminar Saco el pesar, que malestar, que coraje me doy El día se va, vuelvo a accionar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!